Bienvenidos al Impulso Saludable. Les habla Carlos Lidiano, internista gastroenterólogo y hoy les vengo a conversar acerca del estreñimiento. Puede ser un síntoma o un trastorno de una entidad clínica. Se caracteriza por la presencia de la disminución en la frecuencia evacuatoria de hasta menos de tres veces por semana. Por eso, la prevención y los hábitos son fundamentales para prevenir esta enfermedad o este trastorno. Lo principal es que al levantarnos cada mañana de la cama nos sentemos en el inodoro y con las piernas elevadas en forma de cuclilla nos quedemos sentados al menos 5 a 10 minutos de forma diaria y constante, de forma de adiestrar el reflejo evacuatorio desde el nivel central o cerebral. Esto acompañado de dieta rica en fibra, principalmente en todas las comidas principales. Debe haber frutas o vegetales ricos en fibra y una ingesta diaria mínima de dos litros de agua. Evitar hábitos como el tabaquismo y el alcohol y evitar alimentos que puedan promover el enlentecimiento del colon, como son alimentos procesados, ricos en harinas, dulces o incluso chucherías o golosinas. Aquí se despide Carlos Lidiano y esto fue El Impulso Saludable. El Impulso Saludable. El Impulso Saludable.